Para llegar a Australia, para poder ver el nacimiento de su hijo. Sí, y le dedicaba esta pelea a su abuelo, a su abuelo de ascendencia griega precisamente, y nos comentaba que toda Grecia y toda Australia se iba a paralizar para ver este combate del nuevo campeón del mundo. Hay una palabra que utilizó George Cambosos, Delusional, y aquí están los números, solo 115 conectados de 281 lanzados, observemos el número 392 lanzados por parte de George Cambosos. Él me había dicho a mí que era prolífero, productivo, iba a utilizar su velocidad para llevarse la victoria hoy. Eso fue exactamente lo que hizo, y cuando dice que Teófimo estaba Delusional, es muy difícil para él admitir. Tenemos aquí ya con nosotros a Teófimo López. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás? Bien, bien, tú sabes que, todo pasa por una razón. Mira, me siento que yo gano todo, yo gano como 10 rounds, yo puedo decir que he ganado dos, pero yo gano esta pelea, mira, incluso el refriero también. Así que es como, yo no sé qué está pasando en este deporte, pero mira, oye, felicidades a este tipo de George Cambosos, pero ya, yo estoy terminado de este peso, y vamos a subir. ¿Te gustaría darle una revancha, buscar una revancha en contra del Cambosos? Yo no puedo hacer este peso. Mira, yo no puedo acortar hueso. Ese es el problema que toda la gente no sabe, que mira, es muy difícil hacer este peso. Casi dos años que yo creció de este peso. Mira, pero yo no quiero decir excusas. Mira, la cosa que, anything I say, they're going to use against me. Lo que yo diga, lo que diga, lo que diga, lo van a utilizar en mi contra. Una de las cosas que queríamos hablar es, ¿cómo te recuperaste después de ese knockdown? ¿Qué te pasó por la cabeza? Todo bien, yo dije, ok, buen shot. Está bien, es boxeo. Es así, eso fue mi culpa. Me sentí bien, me sentí bien, me sentí bien, no perdí mi tiempo. Muchas felicidades, demostrando que es un guerrero, demostrando que es un guerrero, en verdad se levantó para una tremenda pelea del tú por tú. Nos pusimos de pie, creo que valió la pena verla, que me hayan invitado aquí en Dazón para poderla transmitir. Felicidades, un guerrero impresionante, un corazón grande, vamos a verlo en la 140. Eso sí, si Dios quiere, amén. Y la cosa que viva Honduras, que viva México, que viva Latinoamérica y todos. Y yo quiero decir que Teofimo López viene otra vez en 140, este año que viene, 2022. El St. Covers va a regresar. Muchísimas gracias, Teofimo, ok? Muchas gracias a todos, te amo. Dios primero y la otra cosa es después. Gracias. I love you guys, man. I'm so thankful. I'm so thankful for all this. I've been tired. It's been a rough year. I'm about to get the voice. I'm about to do all these things, man. It's been a hard year and I still stay positive through it all. So if I can, so can you guys. No loss. It's a lesson learned just to keep on moving forward. Y ahora a disfrutar a tu hijo. Por favor. That's the best thing in my life right now. Es un guerrero. A disfrutarlo. Es un guerrero. Siga adelante con ese corazón. Felicidades. Es el gran, gran Teofimo López, que desgraciadamente pierde esta noche por decisión dividida en contra del australiano George Cambosos. Pero qué guerra nos acaban de brindar. Realmente, ¿sí? La verdad. Perdón, disculpen a toda la gente que está pasando, pero tienen que llevar a Teofimo López, lo tienen que llevar a revisar y por eso toda la gente, todos los doctores de la Comisión de Nueva York están pasando por ser precisamente en frente de la Cámara del Sol. Hay que explicar, hay que explicar. Pero me parece muy interesante que ahora nos está diciendo que después de dos años le ha costado trabajo hacer la 135 y a veces eso va en contra del guerrero que llevamos por dentro. Admitir que nos está costando trabajo hasta que se nos presenta una situación así. Claro. Cerra un Teofimo López, yo creo que por el desgaste de dar la 135 libras, pero pues nos queda de ver algo en la 140 y lo queremos ver. Sí, definitivamente. Una pregunta que quiero poner yo aquí. Esa palabra que usó Cambosos, delusional, que está de ilusión, que está pensando en pajaritos preñados, ¿ustedes creen que es válido este comentario? Claro que es válido porque la decisión de los dos jueces fue para que a ambos o solamente uno se la da a Teofimo López. Lo que diga Teofimo López no vale la pena y la palabra que dijo delusional es aprobada. Sí, sin duda alguna. Aparte hay que recordar, no a muchos nos gusta perder, menos la forma como le hicieron. Digo, yo pasé ya por estas noches y hay que recordar, cumplo 17 años en la tercera pelea contra el terrible Morales. ¿Qué pasó cuando le fui a dar la mano? Me aventó el agua, pasó lo mismo y no reconoció la derrota. Entonces, siempre que estás arriba del cualeátero, difícilmente, cuando entregas todo, aceptas una derrota. Claro, les recuerdo amigos que aquí en The Zone, esta pelea ustedes la van a poder seguir disfrutando y también vamos a hacer un programa especial después de la campana que va a tener todos los highlights, todo lo que ha pasado en la función de esta noche. Absolutamente, vamos a recordar lo que ocurrió en esta noche, que vimos dos cauchos espectaculares y que esta pelea, sinceramente, está para mí, en mi humilde opinión, candidata a pelea del año. Paul, completamente, estoy de acuerdo. Sí, porque estaba primero la de Tyson Fury contra Wade, yo la había mencionado, pero yo creo que esta también ya está empezando a levantar la mano y decir, ¿qué vole? Por el tiempo era la 135. Vamos a cerrar fuerte este año. Y amigos, recordamos que todavía tenemos muchas más peleas aquí en The Zone Boxing. Este es el calendario que nos queda para el mes de diciembre. Gracias. 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 Gracias.